Por iniciativa de la Policía Nacional, el día de hoy se va a llevar a efecto una importante reunión con el sector hotelero, con los señores de la transportación. El tema es seguridad, buscar alternativas y sobre todo que la policía dé a conocer, conjuntamente con Migración, cuáles son esos pormenores que deben tomar en consideración para evitar estos tipos de asaltos, robos y otros tipos de desmanes que se puedan dar, principalmente en estos lugares, en la parte turística. Estoy con el Mayor Rodríguez, Jefe del Distrito de Gipijapa Puerto López, quien va a comandar la reunión de trabajo. Mayor, sería muy importante que nos dé a conocer cuáles son esos detalles y ese trabajo que ustedes piensan incorporar acá en todos estos representantes de los sectores. Sí, el motivo de la reunión es precautelar siempre la seguridad ciudadana de cada uno de los habitantes de aquí de Puerto López, y así mismo como es un lugar turístico, hemos visto y están viniendo bastantes extranjeros de acá, el turismo extranjero que viene acá también ha tenido inconvenientes en el momento de la transportación, cuando se les han hurtado las mochilas y alguna situación. Entonces, hemos coordinado con personal de Migración, personal de PJ, para que les dé unas charlas, primero a los hoteleros, a los dueños de las hosterías, a los dueños de hoteles, para que colaboren y contribuyan a la seguridad ciudadana y a la seguridad turística, que es el bien que mantiene aquí a la comunidad de Puerto López. Y así mismo, policía judicial también para que les guíen los procedimientos que puedan tomar y sobre todo para tener una mayor seguridad dentro del turismo y que Puerto López siga siendo una ciudad turística y segura. Este es un tema que lo han tomado como iniciativa la policía ante la preocupación existente, ¿no?, de la institución. Sí, esto es iniciativa de la policía, por eso también se ha hecho la invitación también al señor vicealcalde para inmiscuir a todas las autoridades, porque ya saben que la seguridad no solamente es de la Policía Nacional, sino la seguridad es compartida. Hay una corresponsabilidad tanto con las autoridades locales y también con la ciudadanía, pero esta vez lo vamos a realizar primero con los señores, como dije anteriormente, con los señores dueños de los hoteles y también con los representantes de la transportación del terminal terrestre y de las compañías de transporte que dan el servicio de transporte acá. Ahora, Mayor, conocemos, tal vez, ustedes son los profesionales en esta materia, pero las recomendaciones tal vez pueden ser amplias, pero entre ellas podría haber algunas que la colectividad pueda conocer, por ejemplo, para identificar o qué hacer cuando se encuentre frente a estos temas principales, por ejemplo, personas que ingresan al balneario que son de otros lugares, entonces, ¿qué es que hay que tomar en consideración? Bueno, como aquí la mayoría de las personas se conocen y todo, y cuando ven gente sospechosa pueden llamar, especialmente llamar a la policía, llamar al UPC Puerto López, que nosotros estamos puestos y dispuestos para colaborar. Siempre ha habido esa colaboración también por parte de la ciudadanía, cuando he visto gente sospechosa nos han llamado e inmediatamente hemos acudido, porque esa es una forma de disuadir y que la gente que viene acá a tratar de hacer alguna cosa fuera de lo normal, vea que está vigilada y vea que hay el control por parte de la policía. O sea, lo importante es el comprometimiento de la policía, de la gente cuando vea gente sospechosa, que nos llame inmediatamente, no hay ningún problema, nosotros estamos para eso, prestos a colaborar. Bueno, en lo que respecta al distrito de Jipijapa, también se está haciendo ese trabajo. Bueno, ahorita lo estamos realizando acá en Puerto López por la situación turística, para ver si nos proyectamos a ser el turista seguro y para que la gente también vea que donde hay seguridad el turismo es mucho mejor para toda la ciudadanía, no solo para los turistas extranjeros, sino también para nuestros turistas ecuatorianos, ya que aquí Puerto López tiene el avistamiento de ballenas, que es una temporada donde llega bastante turismo y asimismo tiene la isla de La Plata y tiene algunos atractivos que son muy buenos y que la ciudadanía del país entero debería conocer. Ok, es importante recalcar a la ciudadanía este grado de seguridad que se está brindando por parte de la Policía Nacional y de repente también con quienes son parte de apoyo a la seguridad de este balneario. Un lugar turístico que está siendo parte de la importancia de todas las instituciones, principalmente la Policía Nacional. Muchísimas gracias Mayor por su apertura. Con esto regresamos a estudio, compañeros, con Cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Puerto López TV.